Una visita muy interesante acá a la región de O'Higgins, de una de las tantas empresas que provee servicios a la industria frutícola. En este caso ellos proveen todo un software para todo lo que tiene que ver con la inspección de la fruta, para chequear que la fruta esté exactamente como los mercados la requieren, y así los productores puedan saber exactamente qué están mandando y cómo están mandando, y puedan corregir dependiendo de la exigencia de los mercados sus envíos. Cada uno se da cuenta del valor agregado que hay, y además es una empresa muy relevante para nosotros porque es una empresa liderada por mujeres, y que aporta este 28% de exportaciones de empresas lideradas por mujeres y que queremos seguir avanzando en eso. Nosotros damos servicios de control de calidad en fruta de exportación, servicios tanto tecnológicos como asesorías técnicas. Hoy día estamos dando el servicio en distintos países, estamos ya en México, en China, en Estados Unidos, con lo que es el arriendo de nuestros sistemas tecnológicos, y también con conversaciones en Italia, en Colombia y en Perú. Después de pandemia, que comenzamos con este intento en el fondo cierto de exportar mis servicios, comencé a viajar y a darnos a conocer gracias a ProChile, y así obviamente hemos ido dándonos a conocer afuera, que es algo fundamental, y con lo cual nos han empezado a llegar los clientes y ya nos están contactando de distintos, incluso de otros países, porque hemos ido a muchas ferias, entonces las ferias nos vamos a conocer y estamos recibiendo llamadas también de Guatemala, de Costa Rica y de otros destinos. Es una empresa que efectivamente empezó a exportar de la mano de ProChile, ahí nos contaban la experiencia que han tenido con ProChile y ha sido muy exitosa, por supuesto tenemos que seguir apoyándolo, pero nos da mucho orgullo saber que una empresa como esta, que tiene un valor agregado tremendo, ha podido internacionalizarse gracias al apoyo y lo que nos contaban, y ahí a la perseverancia, y digámoslo así en buen chileno, y a lo catete que ha sido ProChile para decirle, oye, yo creo que puede exportar, puede exportar, y finalmente lo están haciendo.